¿Tienes un hijo adolescente y no sabes ni qué hacer con él? Hoy te voy a revelar los secretos que a mí me han contado. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una página más aquí por mi canal. Yo me llamo Mariela y les doy la más cordial. Bienvenida a todos ustedes. Yo sé que le diste click a este video porque tienes a un adolescente y estás lidiando con él y ya no sabes ni qué hacer. Entonces te metiste a YouTube y dijiste a ver si encuentro algo por aquí. Bueno, hoy te voy a compartir lo que hablan los adolescentes porque yo, amigos, todavía no tengo adolescentes, pero, oh sorpresa, soy un imán para que los adolescentes vengan conmigo y me platiquen los secretos que a ti como padre no te quieren decir. Yo soy mamá de cuatro hijos menores de siete años y estoy ansiosa porque llega ese momento, porque siento que estoy preparada, ya tengo las armas, porque en serio, puedo hacerte una lista enorme de cuántos jóvenes han venido conmigo a decirme secretos, a decirme cosas, a pedirme consejos, porque los papás, amigos, los papás son unos generales y no quieren escuchar al joven. Lo único que quieren es regañarlo y decirle todo lo mal que está haciendo. Y ese joven, pues, está tratando de sobrevivir con las hormonas que está viviendo. Pero déjame te digo en cierta lista lo que el joven no te quiere decir y por qué no te tiene confianza y por qué anda de rebelde. Déjame te revelo todos los secretos de lo que me han dicho, de lo que yo he mirado, de lo que me he involucrado. Vamos a ello. Antes de comenzar, déjame te cuento por qué soy un imán para los jóvenes. Hace aproximadamente diez años yo trabajé en un grupo de jóvenes de la iglesia. Yo era la líder de la iglesia del grupo de jóvenes y todos los jóvenes venían a mí cuando tenían problemas. Todos los jóvenes se refugiaban en mí, lloraban conmigo y me contaban, pues, como les digo, lo que a los papás no les quieren contar. Entonces, yo era su paño de lágrimas y hasta la fecha les digo, hasta la fecha porque tengo muchos primos, tengo muchos amigos, amigas que tienen adolescentes y, pues, obviamente, aquí estoy yo. Yo no sé, como que siento que a veces yo traigo un letrero en mi pecho que dice, hola, adolescente, soy yo tu tía que siempre te va a escuchar porque, en serio, pareciera que buscan un lugar, un momento como para que me cuenten sus cosas y yo con mi bebé aquí llorando y con el adolescente acá. Pero estoy agradecida con Dios, con la vida de tener ese lugar en esta tierra porque siento que, con el corazón, siento que he cambiado varias vidas de jóvenes. Entonces, con ese poder que me han otorgado los jóvenes, te voy a hablar a ti. Primero que nada, la razón por la cual tu hijo anda súper mega duper loco es porque, no sé si sabías, pero más o menos en la adolescencia empiezan las hormonas todos locas y el joven no sabe ni qué onda. O sea, como mamá, como mujer, tú sabes cuando te llega tu periodo, tu día de mes y que tú no sabes ni quién eres, ni cómo te llamas, no quieres ni que te vea, no quieres, lo único que quieres es a veces comer chocolate y a veces al lado. Bueno, imagínate a un joven en esa posición, pero que él sienta como que no es él, o sea, como que su cuerpo no lo reconoce, ¿sabes? No lo reconoce, o sea, lo que él conoció de él ya no existe. Ahorita está pasando por una etapa y eso se llama hormonas, eso se llama pubertad, eso se llama querer descubrir el mundo. Entonces, viene la mamá, porque también la mamá lo empezó a desconocer, ya no es el mismo niño que era antes y lo empezó a desconocer. Y entonces, lo que hace la mamá es decirle Eres un flojo, has cambiado, ¿por qué no eres el mismo? Entonces empiezan muchas bombas a atacarlo. Si ya de por sí el joven tiene un mundo en la cabeza todo loco, todo, o sea, revuelto, y todavía viene la mamá y le dice Es que eres un flojo, es que no sabes esto, es que tú eres así, es que tú eres así, es que ¿por qué no puedes hacer como tu prima? Es que ¿por qué no puedes hacer como el hijo de mi amiga? Y obviamente, amigos, con eso le acabas de cerrar la puerta a que él te vuelva a contar lo que a lo mejor quería contarte. Yo lo único que le digo a los padres cuando tienen un hijo adolescente es que no lo trates de entender porque ni él mismo sabe qué onda. Lo único que tienes que hacer tú es acompañarlo. Acompañarlo en este mundo y descubrir, o sea, ¿qué onda con su vida? Porque en serio, ni él sabe, ni él sabe por qué actúa mal. O sea, a lo mejor a veces sí, porque hay jóvenes que son muy malos, así como, o sea, que neta traen algo malo, pero ya viene, o sea, de años. No es que lo acabas de descubrir, eso ya se nota a leguas. Pero los jóvenes que de verdad están confundidos en ese proceso, inmediatamente cuando tú los empiezas a etiquetar, cuando los empiezas como a señalar, creaste un enemigo. Error número uno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es evitar etiquetas. No le digas que es flojo, porque la verdad es que no es flojo. Las hormonas, ¿cómo andas tú cuando andas en tu periodo? No quieres hacer absolutamente nada, nada. Entonces, no es flojo, es solamente una etapa que va a pasar y después va a descubrir. Hay unos que sí se quedan en la flojera, que se quedan hasta los 30 años en la casa de los papás, pero esa es otra historia. Pero los adolescentes usualmente no son flojos, simplemente no saben ni qué onda y lo reflejan. En serio, se los prometo. Yo no he conocido ahorita jóvenes que en ese momento los catalogaban como flojos y ahorita en su etapa de vida, o sea, que sean flojos. Yo, o sea, la neta no. Todos los jóvenes que yo acompañé en su momento, ahorita son personas muy trabajadoras, o sea, tienen proyectos y son útiles para la sociedad. O sea, ¿qué te pasa? No los etiquetes. No pidas lo que no das. No pides lo que no das. Muchas veces los padres de familia le piden a los hijos respeto, pero son los primeros en faltarle al respeto a los hijos. El otro día estaba teniendo una conversación con una de mis sobrinas que tiene como 11 o 12 años y me estaba diciendo, Tierra, ¿tú qué haces cuando tu hija te pregunta cosas así como tontas, por así decirlo? Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, hay momentos donde le quiero responder mal, pero yo no quiero, no, no le, no. Si yo le respondo mal, yo no tengo el derecho de pedirle respeto porque yo no la estoy respetando. Y ella se quedó así como que, eh, sí es cierto. Entonces, si tú quieres que tu adolescente te respete, obviamente el respeto se gana. No puedes gritarle a tu adolescente, no puedes esperar algo de él si tú no se lo estás dando primero, de verdad. Si tú quieres que tu adolescente te respete, primero empieza tú a respetarlo. Respetale su privacidad, respétale sus decisiones. Hay cosas que como padres no te van a gustar. Obviamente, obviamente en los parámetros así de que no, o sea, no se va a lastimar y de, ¿sí me entiendes? O sea, sentido común. Si no te lo cuenta a ti, seguramente va a buscar a alguien que se lo va a contar. Entonces, es mejor ser su amigo. O sea, no te cuesta nada. Yo he escuchado padres que dicen con toda seguridad esto. Espérenme, voy a agarrar a mi criatura. Pero no te van a ver. Hay muchos padres que dicen esto con tanta seguridad y sienten que, uff, son la Coca-Cola del desierto. Yo no quiero ser amiga de mi hijo. Yo soy su padre, soy su madre. Oye, pero en esos momentos, sí. O sea, desde mi punto de vista, sí necesitas ser amigo de tu hijo. Porque en esos momentos no quieres ser, no quiere unos padres estrictos, no quiere unos padres que estén nada más viendo sus defectos. Quieren un amigo, quieren unos padres que lo acompañen en ese proceso loco que están viviendo. Y que salga, o sea, salga. Porque yo, o sea, yo visualizo a los jóvenes así. Están atravesando un tubo negro. Están atravesando, o sea, les están haciendo ruido aquí, ruido allá. No saben ni lo que quieren. Lo único que quieren es salir de ese tubo. Y todavía llegan los papás y dicen, ya salte, ya tardaste mucho ahí, eres un flojo, ¿por qué no avanzas? Y no sé qué, y no sé cuánto. Lo único que quieren es que le eche porras de que, hey, tú puedes, o sea, tú puedes salir adelante. No sé lo que estás pasando, pero yo te quiero acompañar, no te quiero juzgar. Yo sé que tú, o sea, vas a lograr todo lo que te propongas, lo que estás viviendo ahorita, o sea, va a pasar. Eso es lo que quieren los jóvenes. Miren, el otro día estaba leyendo un libro de niños, o sea, de niños, de crianza. Y decía que a veces uno como padre le gusta el arhuende, le gusta el drama, porque a un niño, y eso lo entendí, o sea, literal hace como dos meses, con un niño, tú no le tienes que dar órdenes, tú tienes que negociar, o sea, toda la vida es negociación. Ok, ¿quieres que se ponga los zapatos y la chamarra porque ya se van a ir? No le digas, póntelo, porque a los niños no le gusta que los manden, a los adolescentes tampoco no le gusta que los manden. Lo que tienes que hacer es darle opciones, sea A, sea B, tienen que elegir una, pero obviamente, o sea, opciones. Que tu adolescente quiere salir, ok, ¿a qué horas quieres llegar? ¿Quieres llegar a las 10 o quieres llegar a las 11? ¿A qué horas te va a decir? ¿A las 11? O sea, ¿para qué peleas? No sé, ¿quiere comprarse unos tenis carísimos? Ok, ¿los quieres? ¿Quieres que junte tu dinero de Navidad o cumpleaños? ¿O quieres esperarte y lo juntamos el dinero para otra ocasión? Va a elegir, o sea, ¿por qué peleas? A veces, yo te digo, o sea, yo te digo porque yo fui joven, yo fui la rebelde de mi casa, y me peleaba con mis papás, y ahora digo, espero que el karma no vuelva, porque yo estoy aprendiendo, estoy remediando mis males, pero volviendo al tema, por favor, si tú quieres que tu hijo, tu hija, cambie, tienes que cambiar como tú estás comunicándote con tu hijo, primero que nada, si quieres, si ya dañaste la relación, y ya, o sea, ya de plano la regaste machín, lo que tienes que hacer es pedirle disculpas, y literal agachar la cabeza, doblar el brazo, y decirte, ¿sabes qué? Me equivoqué, yo no sé por qué a los padres les cuesta demasiado aceptar sus errores, de que, hey, me equivoqué, lo siento, o sea, la verdad, no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, me equivoqué, es tan fácil, y con eso, ¿qué crees que va a pasar? Tu hijo, tu hijo, tu adolescente, loco, tu adolescente va a decir, no manches, o sea, me pido disculpas, te va a tener respeto, el respeto se gana haciendo eso, y ya después, ¿qué crees que va a hacer? Cuando él se equivoque, va a venir contigo, y, o sea, ya le abriste la puerta de la disculpa, se va a disculpar contigo, y así se comienza una buena relación, que va a tardar tiempo, sí, pero por favor, sean amigos de sus adolescentes, en ese proceso, acompáñenlos, no los empujen, si no están listos para correr, no los empujen, tenganles paciencia, acompáñenlos, 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 todos fuimos adolescentes, hay una frase que me encanta, sé el adulto que quisiste tener cuando eras adolescente, por eso amigos, yo digo, o sea, estoy ansiosa porque lleguen esos momentos, porque yo ya me veo con mis hijas, ya me veo con mi niño, no sé, y yendo a su cuarto, y acostándome con ellos, y decirle, hey, ¿tienes algo que contarme? porque la neta, a mí la vida me ha tratado así, así, literal, conversar, como si fueran mis mejores amigos, yo sé que a lo mejor, voy a cometer errores machín, porque siempre se cometen, pero, o sea, estoy consciente, primero porque yo viví, en la etapa de adolescente rebelde, y después adolescente comprensivo, y después entendí a los adolescentes, de otra perspectiva, yo estuve en los dos lados de la moneda, y por eso entiendo muy bien, las dos partes de la moneda, como padre, entiendo porque yo ya hablé con mis padres, y me dijeron todo lo que hubieran querido, como hijo rebelde, como hijo razonable, y como consejera, entonces, lo único que te digo es esto, en resumen, porque ya saben que a mí me encanta hablar, en resumen, sí, sé amigo de tu hijo, acompáñalo en todo este proceso, no le cuestiones nada, solamente acompáñalo, obviamente, sí tienes que tener parámetros de que, o sea, no te pases de esta rayo, o sea, mira, esto no hasta aquí, ¿sí me entiendes? O sea, es válido, porque tu hijo todavía está como en una etapa, donde no sabe bien muchas cosas, y está bien poner reglas, pero, por favor, sé el mejor negociador del mundo, negocia, 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 el otro día, el otro día estaba viendo también un canal de TikTok, que de una mamá americana, que me encanta su canal, porque aporta mucho a mi vida, y ella decía, es que yo no, nunca he tenido discusiones con mis hijos, porque siempre he negociado, que si van a llegar tarde, sí, dice, acuérdate cuando tú eras adolescente, saliendo del baile, ¿a poco no se te antojaba comer? Ok, si pasa, ¿a qué hora vas a llegar? Ok, te están avisando, el problema es cuando te avisan, ¿y por qué? Y si tienes que llegar, y quiero que llegues ahorita, ahorita, como que si nos pudiéramos teletransportar. Ok, este tema me apasiona, me voy a pasar más tiempo hablando de este tema, y no vamos a llegar al punto, entonces, lo único, con lo único que te quiero dejar es eso, sé el amigo de tu hijo, sé el adulto que quisiste tener, cuando tú eras adolescente, acompáñalo, guíalo, y negocia, negocia para que todos ganen, porque donde hay buena negociación, no hay pleitos, ¿va? Espero este video te ayude demasiado, acompaña a tu joven, de verdad, te necesita mucho, si no es contigo, va a buscar a alguien más, y a veces, no son las personas correctas, siempre, recuerda eso. De mi parte, esto ha sido todo, espero de verdad, que te ayude este video, como siempre les digo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!